¡Sultana! Zumbula. Quiero la recompensa, Sultana. Finalmente sucedió lo que usted deseaba. Hace momentos yo mismo coloqué a Firuz en el barco. Está camino a Egipto ahora. Gracias a Allah nos deshicimos de ese problema. La señorita Firuz se regresó al palacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sultana. Firuz. ¿Nasú defendí? Sí, soy yo. ¿También está con ellos? Ni se atreva a tocarme. ¡Alto! ¡Alto! No he venido a lastimarla. Vine a regresarla. Cuando amanezca la llevaré al palacio. ¿Cómo? Pero la Sultana... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo estuvo planeado. El Pasha se había obligado a hacer esto. ¿Planeado? Acordamos que me vencería con su amor que la tierra y el cielo no alcanzan para contener. ¿Acaso no dijo eso? Pero parece que... ha roto el acuerdo que teníamos. De otro modo, no hubiese intentado liberarse de mí. ¿No es cierto? ¿Tú perdiste esa noche? Perdiste esa noche de jueves. Sé que no tienes el coraje para cumplir la promesa. No tienes el coraje para suicidarte con el veneno. Sultana, como se lo dije, no dudaré ni un momento. Muchas criadas vinieron a la arena antes de ti. Una de ellas era princesa, pero pude deshacerme de todas. Y pronto me desharé de ti. Si algún día tuviese que marcharme del harén, va a ser por mi propia voluntad. En el nombre de Allah, el Misericordioso. Sultana. Ibrahim Pajah me traicionó. Lo hizo. Madre. ¿Dónde estabas? Estabas comiendo con Firuza, ¿verdad? No sabía que ella iría. Y no pude marcharme. Pero tengo buenas noticias para ti. Mustafa, mi hermano, tiene un hijo ahora. ¿Y por qué estás tan feliz? El sultán ordenó comenzar los preparativos. Todos iremos a Manisa. Yo también quiero ir. Claro que vendrás. Mariam. ¿Qué haces? Nada. Solo miraba algunas cosas. ¿Por qué no estás lista? Aún hay tiempo. Tranquila. Estoy preocupada por tu hermano Mehmet. Quiere demasiado a esa criada. Se aburrirá de ella en poco tiempo. Ojalá así sea. No sé por qué tienes tantas ganas de ir a Manisa. Deberías permanecer aquí y cuidar de tus hermanos. El sultán me pidió que fuese. No debes preocuparte. Selim y Bayaceto ahora estarán separados. Uno se quedará conmigo y otro con Mehmet. Mariam. ¿Por qué quieres ir con nosotros? Extraño a alguien en Manisa. ¿En serio? ¿A quién? A Mustafa. Jurem, seas bienvenida. Gracias por recibirnos, Maydebran. Mariam. Te ves encantadora. Muchas gracias, sultana. Usted se ve hermosa como siempre. ¿Este es su palacio? Así es. Me siento feliz aquí. Sabe, ahora tengo un nieto. Tengo dos príncipes que cuidar. Es una abuela ahora. Comenzarán a llamarme madre sultana. Ya están sus aposentos. Vayan a descansar. Tuvieron un largo viaje. Gracias. Este lugar es muy aburrido. Bien, suficiente. Gracias. Está bien. Madre, ¿está bien? Siento que algo la molesta. Sí, me enfurezco cada vez que veo a la señorita Fátima. Esto es indignante. La muchacha que intentó matarme es la madre de un príncipe. Y no solo eso. Este príncipe lleva el nombre de tu padre, el sultán. Espero que estén cómodas. Estamos muy bien, Maydebran. Si necesitas algo, Mariam, solo dímelo. No necesito nada. Gracias. Discúlpenme. Tengo buenos recuerdos de aquí. Porque aquí vi al sultán por primera vez. Nunca olvidaré esa noche. Siempre debería recordar esto. No le quedan nada más que recuerdos. Una vez dijiste, Hurrem, que eras fuego y que nadie podía quemarte. Pero Firu se ha encendiado su corazón. La esposa del sultán solo perdería si otra mujer ocupase los jueves por la noche. Creo que sabes bien de lo que estoy hablando. El tiempo lo dirá. Y por cierto, ¿qué hay del resto de la semana? Se rindió tan fácilmente. Es suficiente. Puede irse. No haga que pida que la echen. Y sé que cocinas en perdices para usted. Sé que le gustan. No se preocupe. No está envenenada. Debo ser precavida. Porque ya me pasó antes. Oí de su fundación y que invitó a las esposas de los funcionarios. ¿Qué sucede, Hurrem? ¿Acaso quiere gobernar el imperio? Parece que las paredes oyen y se entera de todo. No es fácil ser la madre del príncipe de la corona. Usted tiene razón. Estoy haciendo esas obras como le informaron. Establecí la fundación con una única meta. Ayudar a los pobres. ¿Fuiste al jardín esta mañana? Así es. Estuve caminando por allí. Avísame la próxima vez. Iré contigo. Te enseñaré el lugar. Gracias. Lo siento, Sultana. Juro que no la vi. ¿Nasli? Sí. ¿Crees que el príncipe aceptará casarse contigo? Cuando el sultán regrese a la capital, el príncipe Mustafa te expulsará. Escúchame. No estés tan confiada. Tú recuerdas a Gulza, ¿verdad? Algún día te unirás a ella. Ya que esa demente te amenazaba, debes ser una de las favoritas del príncipe. ¿Cómo te llamas? Elena. ¿Elena? Quiero darte un consejo. Si quieres ser la favorita del príncipe, solo con tu rostro bonito no va a alcanzar. No permitas que te derruten. ¿Por qué Fátima hablaba de una boda? Suleyman. ¿Por qué se ve molesto? Prepárate, Hurram. Al parecer volveremos antes de lo previsto. Estaba muy feliz cuando llegamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso se enteró de lo que hizo el príncipe Mustafa? Se quiere casar con una muchacha llamada Elena. El príncipe no tiene experiencia y no podemos culparlo por su error. Pero Maidebran debería mostrarle el camino. Maidebran tampoco está contenta y lo habló con él. Él dijo que hallaría una solución. Ella debía resolverlo antes de nuestra llegada. O a Mustafa no le importa lo que dice su madre. O será que su madre intenta convertirlo en su enemigo. ¿Qué dijiste? El príncipe Mustafa es como usted. Tiene conciencia y es muy amable. Él nunca pensaría en una traición así. Pero Maidebran quiere que su hijo ascienda al trono rápidamente. Esa es una acusación muy grave. He sido testigo de esto. Lo vi con mis propios ojos. Cuando usted luchaba por su vida, ¿cree que Maidebran siquiera lloró? Sus ojos rebosaban de odio. Centellaban con venganza. Fueron los peores días de mi vida. Que Alá nunca nos vuelva a dar días así. Por favor, créame. Nada tiene valor. ¿De qué vale tener el trono o la corona? Sin usted. Pero ella solo quiere eso. Que Alá lo preserve. Sin usted, todo perdería sentido en mi vida. Soporté todo para estar con usted. Yo también he soportado de todo. Solo por ti, Hurrem. El príncipe Mustafa tiene un buen corazón. Sin duda, él no va a expulsar a esa muchacha, Maidebran. Mustafa siempre me obedece. Esto no tiene nada que ver contigo. Por favor, no te metas. Al sultán Suleiman no le gusta esto. Ordenó irnos de inmediato. No revuelvas las aguas turbias, Hurrem. Porque vas a fracasar. Este juego que intentas nunca triunfará. La relación de Mustafa con el sultán es muy fuerte. Tiene razón, Maidebran. No puedo hacerlo. Pero mi hijo Mehmet sí puede. Su majestad, el sultán Suleiman, está aquí. No podemos quedarnos más. Manisa es hermoso. Me gustaría recorrer más. Mariam tiene razón, su majestad. Aún queda tanto por ver. Y no hemos pasado mucho tiempo juntas. ¿Qué opinas tú, Hurrem? Como usted lo desee. Pero Selim y Payaseto deben estar esperándonos ahora. No estoy tranquila cuando estoy lejos de ellos. Eso es verdad. Pueden recorrer hoy si lo desean. Gracias, su majestad. Su majestad, el príncipe Mehmet. ¿Mehmet? ¿Mehmet? ¿Está vivo? Sí, aún vive. ¡Mehmet! ¡Mehmet! ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos en el bosque y nos atacaron, pero no sé quién fue. ¿Dónde están los doctores? ¡Rápido! Saquen a las mujeres de aquí. Hurrem. Salgamos de aquí. Hurrem, no hagas esto. Por favor, cálmate. Quita tus manos encima. No te atrevas a tocarme. Lo que piensas no es verdad. Juro que no tuve nada que ver con lo que le sucedió a Mehmet, Hurrem. Si tuviste que ver, te aseguro, Maidebrán, voy a matarte. Madre. Debo entrar y ver a mi hijo. No te atrevas a mi hijo. Hurrem. Suleiman, dígame la verdad. Él aún vive. Mehmet aún está con vida. Se recuperará. Lo único que nos queda es rezar por él. Debemos ser pacientes. Su Majestad, cubrimos la herida. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Espero que la flecha no haya estado envenenada. ¡Papá! Ven, Mariam. Cariño, ¿cómo pudieron hacerte esto, hijo mío? Su Majestad, atraparon a la persona que intentó matar al príncipe. ¡Va a tuarias! ¡Vaya! Mire a nuestro hijo, Suleyman. Mire lo que le hicieron. Mehmet se recuperará, Gurrem. Se va a recuperar. ¿Quién intentó matar a mi hijo? No lo sabemos. ¿Qué quiere decir? ¿No lo habían capturado? Está muerto. No me sorprende. Por supuesto que está muerto. Suleyman. Prométame esto. Prométame que castigará a aquel que lo quiso matar. Serán castigados, Gurrem. Tomaré sus almas con mis manos. Sin importar quiénes sean. Sin importar quiénes sean. Oh, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué de todas las personas del mundo escogiste a mi inocente hijo Mehmet? Si estás probando mi fe, por favor, no lo hagas a través de mi hijo. Él es inocente. Toma mi alma en su lugar. Quizás he cometido muchos pecados en mi vida, pero mi hijo no tuvo nada que ver con eso. Por favor, Señor, no permitas que mi corazón se queme con tristeza por Mehmet. No permitas que atraviese este dolor, porque está más allá de mi tolerancia. Mehmet, amor mío, mi príncipe, la luz de mis ojos, pedazo de mi alma. Abre los ojos. Ábrelos y alíviame. Mehmet. Mehmet. Mehmet, Mehmet, estás despierto. Oh, alabado sea Allah. ¿Escuchó mi plegaria? Madre. Qué bueno que está mejor, que Allah lo proteja y le otorgue larga vida. Amén, que Allah responda a tu plegaria. Mehmet. Finalmente despertó a Suleiman. Está bien, alabado sea Allah. Amor mío, alabado sea Allah porque respondió a nuestras plegarias. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien, papá. Estábamos muy preocupados por ti, estamos felices por tu recuperación. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué querían matarte, hermano? No iban detrás de tu hermano. No iban detrás de tu hermano, intentaban matarte a ti. No, madre. Estábamos parados, hablando. Vi a alguien disparar una flecha hacia mi hermano. Corrí para quitarlo del camino que se me dio. Mehmet, quiero decirte que te debo mi vida. Tú hubieses hecho lo mismo por mí. Procura descansar, hijo. Duerme un poco. ¿Dónde está Mariam? ¿Aún no ha llegado? Salió antes que nosotros. Su Majestad, disculpe la tardanza. ¿Estás bien? Estoy bien. Había olvidado unas cosas y regresé a recogerlas. Sultana, es un hermoso palacio. Fue una estadía placentera, le agradezco. Me ha honrado su visita. Hermano. No sé cuándo nos volveremos a ver, Hurrem. Pero no creo que sea en este palacio. Algún día regresaré de nuevo a Estambul. Y Mustafa estará conmigo. Te despediré tal como tú me despediste a mí. Porque estarás obligada a abandonar el palacio. Ah, Maidebran. ¿Sabes por qué el príncipe Mustafa no es nada afortunado en su vida? Porque lamentablemente detiene a ti como madre. Mariam. ¡Atención! Ha llegado nuestra Sultana Hurrem. Kirazak, trae los regalos que compramos y entrégaselos a las criadas. A su servicio, Sultana. Sultana, ¿Alá Mediante se divirtió allí? Sí, señorita Afife. Pero estoy feliz de haber regresado. Es natural. Los príncipes la están esperando en sus aposentos para verla. La han extrañado mucho. Yo también los he extrañado mucho. ¿Y cómo está el harén, señorita Afife? Está muy bien, Sultana. No hubo problemas. Debería descansar ahora. Subiré más tarde para informarle de todo. Bien, Afife. Está bien. ¿Dónde está Zumbulag? Fue a visitar al príncipe Mehmed, Sultana. Que vaya a verme cuando termine. Quiero saber qué han hecho finalmente con Firuse. Bienvenida, Sultana. Sultana, le juro que no sé nada de esto. Solo sé que Rustemag logró hacer que ella se cayese del caballo. Pero ese demonio estaba de vuelta en una semana. ¿Por qué no la mataron? Explícame por qué. Yo también se lo pregunté. Pero Rustemag me dijo que se lo explicaría. Le dije, cuando la Sultana la ve aquí, se va a enfadar. Algo salió mal. Sultana, Rustemag no ha estado bien últimamente. Hay algo extraño en él. Le dije que buscásemos otro modo de matarla, pero no me hizo caso. Está haciendo tiempo. Es eso lo que hace. Zumbul, basta de tonterías. Envíame a Rustemag, que me encuentre en el jardín mañana. Como usted lo desee, Sultana. Sultana, iré a ver al príncipe. Muy bien. Ve y cuídalo bien. Mi hijo, el príncipe Mehmed, casi fue asesinado. Casi matan al príncipe. Oí que resultó herido cazando. Eso les dijimos a todos. Un mercader de allí intentó matar a Mustafa, porque secuestró a su prometida y la llevó a Larén. Pero le dio a Mehmed. Por Alá. Yo no lo creo. Creo que Maidebrán estuvo detrás de todo esto. Atraparon al que disparó, pero tuvieron que matarlo. Y el mercader está desaparecido. He pasado dos días en los que solo Alá sabe cuánto sufrí. He atravesado lo imposible. Sultana, alabado sea Alá por su recuperación. Que Alá la proteja a usted y a los príncipes. Sultana. Me decepcionaste por completo, Rustemag. ¿No te dije que no quería ver a Firuse cuando regresase? Tuviste la oportunidad, pero la salvaste y la trajiste de regreso. ¿Por qué? No quería que la acusasen a usted, Sultana. Quedó claro cuando te dije que no me importaba. ¿Por qué nos arriesgaríamos a matarla, si existe un modo más fácil? ¿Cuál es? ¿Qué es esto? Esto, Sultana, es el signo de los afávidas relacionados a la dinastía persa. Rustemag. ¿Qué tiene que ver Firuse con ese dibujo? ¡No! ¡No! Sultana, llegó el final de tu camino, Firuse. Es hora de que te despidas de estos aposentos y del harén. ¿En serio? ¿Qué planeas hacer esta vez? ¿A dónde me enviará? Irás a los territorios persas donde perteneces. Hay un proverbio, no sé si lo conoces. Cuando se limpia a los muertos, antes del entierro, nunca sabes si irán al paraíso o al infierno. ¡Guardias! ¡Llévenla al calabozo ahora! ¡Alto! ¡No tiene derecho a hacer esto! ¡Suéltanme! ¿Qué hacen? ¿Qué ocurre? ¿A dónde están pasando? Oigan, vengan a ver lo que sucede. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Se llevaron a la señorita Firuse. ¿A dónde se la llevaron? Debe haber cometido un grave error. ¡Suéltanme! ¿Por qué se la llevaron? ¡Quítenme las manos encima! ¿Qué sucede aquí? ¿A dónde se la llevan? ¡Suéltanla! Jurre me ordenó que la encerremos. Es la criada favorita del sultán. ¿Lo olvidaron? ¿Qué? No. Sultana. Afife, esperaba tu visita y finalmente llegaste. Oí que envió a la señorita Firuzi al calabozo. Así es, ordené que lo hicieran. Tuve que hacerlo porque es lo mejor para el palacio y para el imperio. ¿Qué fue lo que hizo, Sultana? ¿Por qué la ha castigado? Pensé que sería la decisión correcta, Afife. ¿Algo que objetar? Sí, claro, Sultana. Firuzi es la favorita del sultán. Y es mi deber protegerla. El mismo sultán me ordenó que la protegiese. Les indicaré que la saquen de allí con su permiso. Señorita Afife, esto está más allá de tu autoridad. Firuzi permanecerá en el calabozo. Y cualquiera que me desobedezca, terminará encerrado como ella en el mismo lugar. En ese caso, deberé decirle al sultán todo lo que ha sucedido. Ve y díselo. Ve y díselo. ¿Por qué hiciste esto, Hurrem? Ordenaste a los guardias que encerraran a Firuzi. No hice nada incorrecto, Suleiman. Tuve que actuar rápido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Su majestad. Me preguntó qué hizo. Ahora lo sabrá todo. Permítale que se lo explique a ella. Firuzi, dile al sultán por qué te encerré. Habla y revelale tu gran secreto al sultán de una vez. Comparte tu secreto, Firuzi. Su majestad. ¿Firuzi? Evidentemente no conoce el significado de este tatuaje. Si lo supiese, seguro habría ordenado hace tiempo que la ejecutasen. ¿Qué es lo que significa este tatuaje? La criada favorita de su majestad. Firuzi es sin lugar a duda una zafávida. Este tatuaje es la prueba. Se sabe que nadie usaría ese símbolo si no fuese un zafávida. Firuzi. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina